Hasta el momento la única continuidad entre la Glorieta de Francisco Salinas y el Puente de San Amaro era un conjunto de caminos con riegos asfálticos de trazado irregular. Ahora el nuevo villario tiene dos carriles por sentido y resuelve las intersecciones con la calle Francisco de Encinas y Fuentecillas con Sendas Glorietas. Desde hoy pues dará servicio a muchísimos burgaleses. Se estima que son aproximadamente unos 25.000 o 30.000 vehículos los que diariamente venían utilizando esta ruta. Ahora, insisto, ganan en seguridad, ganan en fiabilidad y también pues ven resueltos viejos problemas de conexión y de conectividad el barrio de San Pedro de la Fuente y la zona de Fuentecillas. Precisamente estos dos barrios son las zonas que más se van a ver beneficiadas por el nuevo vial, reconvertido ahora en avenida y con nuevo nombre para dejar atrás aquel de M30. El vial pasa a denominarse a partir de ahora Avenida de la Independencia, en lo que pretende ser un homenaje a los burgaleses que lucharon hace 200 años para defender la soberanía del territorio español frente a la invasión francesa. Zonas verdes, alumbrado, glorietas y mejoras en el suministro de agua y luz complementan una obra de más de 3 millones y medio de presupuesto.